Les damos las bienvenidas y bienvenidos en este 10 de noviembre, Día de la Tradición. Hace 186 años nacía José Hernández y por su nacimiento es que se festeja el Día de la Tradición. Fue José Hernández el autor del Martín Fierro, una de las piezas clásicas y más estudiadas en el mundo y en la Argentina por su originalidad, por cómo encaró el tema de la vida y la lucha del gaucho. Desde el MAP, en el Día de la Tradición, en este día virtual, decidimos con el equipo de biblioteca convocar a dos especialistas que nos van a hablar también de la fuerza de la tradición, qué son las mujeres criollas, qué significa hoy recordar, un 10 de noviembre de 186 años después de nacimiento de José Hernández, a esta figura que nos marcó a tantos argentinos y que sigue dando que hablar y que sigue dando tema de estudio y de reflexión. Así que muy contenta desde el MAP de trabajar con Juliana Lozada y con Laura Hernández y con estas dos invitadas de lujo que a continuación vamos a presentar. Disfruten de esta posibilidad que tenemos hoy desde la virtualidad, de compartir, de escucharnos y ver este potencial y esta mirada femenina, pero vamos a saber si es de género o no, si es una mirada transformadora o no, y todo lo que sume para entender las distintas miradas que tiene el Martín Fierro y la figura de José Hernández, que fue uno de los hombres más emblemáticos y más interesantes para estudiar del siglo XIX. Vamos Juliana, te pasamos la posta. Muchas gracias, felicitas. Mi nombre es Juliana María Lozada, soy investigadora del Museo de Arte Popular José Hernández y trabajo en el área de Biblioteca y Archivo del MAP. Nos acompañan la referencista bibliotecaria del Museo, Laura Hernández, María Cecilia Pizarello, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del Ministerio de Cultura de la Nación, y Guadalupe Gutiérrez Peidró, presidenta de la Asociación Argentina de Monta a la Amazon. Agradecemos muy especialmente a Camila Feal, del Área de Comunicación Digital del Museo, quien nos está brindando el apoyo técnico en esta transmisión que, si no, no sería posible. Hemos organizado este encuentro de la siguiente manera. Explico un poco la dinámica. Primero va a exponer María Cecilia, después Guadalupe, y cuando terminen las chicas, entonces iniciamos las preguntas y el intercambio de ideas. Entonces, va a comenzar María Cecilia con el tema Los Cantos y Saberes Tradicionales del Norte Neuquino. María Cecilia Pizarello es antropóloga e investigadora del Instituto Nacional, como hemos dicho, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano del Ministerio de Cultura de la Nación. Desde el año 2000, desarrolla un vasto trabajo de campo en el marco del proyecto El Tradicionalismo Argentino en los inicios del siglo XXI, que posibilitó el diseño de bases de datos, archivos fotográficos, calendarios de fiestas, documentales fílmicos, así como la construcción de historias de vida de los participantes y trayectorias de las instituciones tradicionalistas. Adelante, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este evento. Y pasado eso, quisiera compartir con ustedes una presentación sobre un modo de vida tradicional que se ha desarrollado y se desarrolla actualmente en el norte de la provincia de Neuquén. Al decir un modo de vida tradicional, nos estamos refiriendo a un modo de vida que ha sido transmitido de generación en generación a través de sus prácticas productivas, sus saberes y sus expresiones culturales. Es una actividad ancestral a la que nos vamos a referir, que tiene que ver con la transhumancia, que ha tenido y tienen las mujeres sus actores principales, que garantizaron no solo la reproducción de la unidad doméstica, sino también, como decíamos antes, su economía y su cultura. Esta que estamos viendo en la foto es una criancera, por eso ahí aparece a la derecha en la foto con los chivos, y además cantora. Ella vivía en el campo y se trasladaba a la ciudad de Chosmalaga, a veces hacía presentaciones en radio, y bueno, ya falleció hace algunos años, y su hijo, que se llama Benjamín Navarrete, también continúa la tradición del canto campesino. La transhumancia en el norte de la provincia de Neuquén no solo tiene que ver con un tipo de ganadería, sino que también involucra lazos sociales y culturales. Algunas características de la transhumancia. Como decíamos antes, es una actividad que se ha transmitido generacionalmente, familiarmente, generalmente, y que la característica que tiene es que alterna ciclos de invernada y veranada, a los cuales se traslada, además del criancero o la criancera, a su familia. La veranada se hace generalmente en los valles cordilleranos, en los valles de la Cordillera del Viento, y en los valles de la Cordillera de los Andes. Este traslado a los valles cordilleranos se produce en los meses de octubre, noviembre, y en marzo o abril se produce el regreso a lo que se denomina como las mesetas áridas y semiáridas. Ya vamos a ver en otra filmina un mapa de Neuquén donde vamos a ubicar más concretamente esta región. Según un trabajo que se realizó en la Universidad Nacional del Comahue en el año 2018, actualmente existen alrededor de 1.500 productores y con las familias constituyen el 90% de la población rural de la región. Son grupos familiares que viajan, como decíamos, con el arreo, que recibe el nombre de piño, a veces son entre 300 y 500 animales, a veces un poco más, de caprinos, ovinos y vacunos, y con eso se trasladan a hacer la veranada y luego a dejar los animales en el campo de invernada. El trayecto que lleva a la veranada a veces demora en los casos más prolongados, entre 25 o 30 días. No todos los pianceros tienen un recorrido de 30 días. Hay algunos que tienen mayor cercanía con los valles cordilleranos y entonces el recorrido es más corto. Decíamos que había dos ciclos que alternaban. La veranada está en el mapa de Neuquén, señalada con el color verde y son los departamentos de Chosmalal, Minas y Ñorquín. Y lo que está en color amarillo es lo que es la meseta árida y semiárida, los departamentos de Pehuenches, Añelo y Zapala, que es donde permanecen los animales desde el mes de abril, que es cuando regresan de la veranada, hasta octubre que van a volver a llevarlos. Bueno, como la veranada y la invernada se producen en distintos pisos ecológicos, digamos, también se lo puede denominar como una transhumancia vertical, de ascenso y descenso. Movilidad de arreos, de ascenso y descenso. Como decíamos antes, el circuito no tiene una longitud regular, depende de dónde sale el criancero o la criancera, y a veces se trata solo un arreo de unos pocos kilómetros, pero puede llegar hasta 200. Y la velocidad de la circulación está condicionada a la alimentación del ganado, la cantidad de cabezas y las características del relieve. Me parece interesante compartir un relato en primera persona, en este caso lo vamos a hacer con un relato de Telinda Centeno. Ella es criancera y yo tuve oportunidad de entrevistarla en Chosmalal, en Chosmalal, venía de regreso de la veranada, la veranada la habían realizado en Ficeleuquén, que es donde la realizan comúnmente para el lado de Cerrillos. Ahí se queda todo el verano. Bueno, nos cuenta de Telinda. Dice ella, su marido también era criancero, también era criancero, sus padres también fueron crianceros, tenían animales, los padres en la zona de Huantraico, tenían chivas, ovejas y vacas, y tiene dos hijos que continúan el oficio, que son los que le acompañan a la veranada. Antes andábamos a caballo, dice ella, ahora tengo mi camioneta. En primavera llevamos los animales en jaula y de regreso los vamos arriando. Ella va en una camioneta con uno de sus hijos y el otro hijo y otro chico más van a caballo. Nos cuenta, cuando lo hacíamos con mi marido llevábamos las cargas y todo a caballo. Yo viajaba con una montura de helado, con un estribo. Veníamos desde la invernada hasta la veranada. Yo iba con un pibe por delante, encillaba el caballo, ponía al pibe y ahí íbamos a juntar los animales. Y hasta ahora, en cierta parte, que todavía no llega la camioneta, seguimos de ahí a caballo. Es muy linda la veranada arriba. Hay mucho pasto, es muy verde. Vamos en el mes de noviembre, tenemos alrededor de 700 animales que tienen una marca que les ponen en la oficina del INTI cuando los vacunan. Cada criancero tiene una marca distinta. También se traslada a su hija la veranada, que tiene alrededor de 32 años. Dice, cuando yo iba con mi marido armábamos una carpa con lonas nada más, pero ahora va una hija mía, la menor, que tiene 32 años y lleva dos nenes chiquitos. Todos los fines de semana va ella. A caballo va. Se sube a caballo, el más grandecito, con seis años, monta solito y ella monta con el más chiquito, que lo lleva adelante y se van a visitar a ella la veranada. Este año nos agarró unas nevadas. Esperamos hasta que se fuera la nieve. Éramos ocho. Ahora han hecho una pequeña construcción de material. Los chicos salían a jugar con la nieve todo el día. Sacaban fotos de los caballos y el caballo hasta la rodilla estaba enterrado de nieve. Los chivos también. Estaban tapados de nieve y se quedaban tranquilitos ahí todos dormidos. Ahora los voy a vender en la feria. Voy dejando todos los años alrededor de 50 cabrillos, 40, depende lo que hay, sacando lo más viejo. Bueno, como hemos visto en este relato que nos cuenta de Telinda, nos está hablando de este oficio como una forma familiar. En los últimos años los campesinos transhumantes han enfrentado algunas dificultades. que tienen que ver con el cerramiento de campos, la titularización de tierras fiscales, la imposibilidad de transitar las tradicionales huellas de arreo y el alambrado de los campos, lo cual los hace veranar a veces en regiones cada vez más alejadas. No obstante, toda esta situación se puede observar la vitalidad que tiene esta práctica ancestral. Estas fotos que ustedes van a poder observar son de una fiesta que se realiza en la localidad de Barrancas. Barrancas queda en el límite con Mendoza, le dicen a Barrancas la puerta de la Patagonia. Y esta fiesta se llama El Regreso del Veranador. También se hace otra fiesta del Regreso del Veranador en el mes de marzo en Andacoyo. Bueno, en este contexto ha aparecido un fenómeno cultural muy interesante que son las cantoras campesinas. Las cantoras campesinas son mujeres que amenizaban con su arte las reuniones sociales como los casamientos, las festividades de santos, había muchas fiestas de santos, el Día de Muertos, iban a cantar Cuando la Muerte del Angelito y también en Ocasión de la Trilla. Esta que vemos en la fotografía es una cantora que se llama Carmelina Jesús Martínez. Su mamá también ha sido cantora campesina, su tía y a ella la entrevistamos en Chosmalal. Antes de seguir vamos a escuchar algo muy breve, un fragmento de un canto de Carmelina. Ahí está. Este final no es conocido. Lo pusieron para enseñarles a la escuela a que empiecen a tocar también por este final porque eso no se va a perder. Y luego voy a cargar atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así como escuchamos un relato en primera persona de Telinda, vamos a escuchar también un relato en primera persona de Carmelina. Carmelina es una cantora campesina, como decíamos hace un ratito, que aprendió mirando a su tía Benzabé Villegas, que era una conocida cantora de Butalón Norte, situada en la cercanía de Las Ovejas, a 100 kilómetros de Yosmalal. Su mamá se llama Fidelmina Carmen Martínez y acaba de cumplir, bueno, ahora ya acaba de cumplir 105 años y vive en Manchanacó, en el campo, nunca ha querido salir de su lugar. Nos cuenta Carmelina acerca de su mamá. Mi mamá trabajaba en todas las tareas del campo, nos hacía la ropa, nos arreglaba, ella hacía el queso, hilaba, tejía, era un trabajo enorme. Cortar el alfa, cuidar los animales, agarrar la aparición de los chivos, una vida muy dura. Venía después a Andacoyo a buscar mercadería en burros, cargaba a ella y hacía todo. Se iba caminando a Las Ovejas a hacer lavado y planchado. Dice Carmelina, yo anduve por todos lados también. Salí muy chica de mi casa. Van a ser 25 años que trabajo en Chosmalal. Pero de mi casa me salí la primera vez cuando falleció mi papá, que tenía 4 años. Ahí fui a Wingalco, que vivía la mamá de mi mamá. Estuve poquitos años ahí. El tiempo que estuve en mi casa también cuidaba a los chivos. Hacía queso, sabía cargar, sabía ensillar, hacer asado. Esos trabajos me los aprendí todos. Mi mamá no quería que yo cantara. Entonces yo tenía una tía que vivía en Butalón, que era cantora, y le pedía permiso para ir a mi mamá. Y a veces me quedaba para aprender. Ahí fue donde aprendí. Me acompañaba con la guitarra. Ella me enseñó primero a afinar las posturas. Todo lo que sé lo aprendí de ella. Mi mamá se vino a enterar porque ella cantaba en Las Cármeles. Las Cármeles, la fiesta de la Virgen del Carmen, que se realiza en el mes de julio. Entonces se hizo la fiesta y yo agarré la guitarra y me puse a cantar. Tenía 15 años. Para las fiestas iban con mulares a Chile. Y traían todo. Nos surtíamos todo de allá. Traían las telas. Mi mamá nos hacía la ropa. Nos confeccionaba ella las polleras, todo. Y lo que más se bailaba era la cueca. La fiesta duraba hasta una semana. Iba toda la gente de los alrededores. Los caballos atados al palenque, encillados. Y hasta que no se terminaba, no se iban. Se hacía asado, se carneaban vacunos, se hacían empanadillas, se hacían dulces. Era algo regional de ellas. Unas masas muy dulces. Estaban también las cantoras. Y llegaba alguna persona más que era un cantor. Decían, ¿me puede cantar un par de tonadas para fulano? Y entonces uno nombraba la persona que mandaba y para quién era la canción. Era así. Después las cuecas igual. Pedían cuecas y las pagaban. Pero uno nunca recibía el dinero. La plata la ponían adentro de la guitarra. Había muchas fiestas porque se celebraba todo. San Seferino, Santa Rosa, San Ramón, Las Cármeles, Tránsito, El Velorio del Angelito, Los Casamientos. Actualmente las cantoras campesinas se presentan en ocasión de varias fiestas populares que tienen lugar en el norte de la provincia de Neuquén. Como la fiesta de San Sebastián en Las Ovejas en el mes de enero, la fiesta nacional del chivito en Chosmalal, el encuentro provincial de cantoras y cantores del norte en Eugino en Barbarco, la fiesta del regreso del veranador en Andacoyo y la fiesta del regreso del veranador en Barrancas, entre otras. Además de esta presentación en fiestas, también se presentan en programas de radio y en otros escenarios. Como es el caso de Silvia Canales, que ahí está su anuncio. Ella vino y actuó aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo Etnográfico. En el año 2019 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia, la historia, presencia, prácticas, estilo de vida y contexto sociocultural de las cantoras campesinas del norte neuquino. Esto se reglamentó en la ley 3163. Bueno, para finalizar, quiero hacerlas escuchar un fragmento también de una canción campesina que ha sido tomada por unas cantoras actuales, unas músicas egresadas de aquí, de la Universidad de San Martín. El grupo se llama La Ciénaga y tomaron una canción campesina y Micaela Loewi, que es pianista, le hizo arreglos para piano, para viento y para guitarra. La Ciénaga y tomaron una canción campesina y Micaela Loewi. Yo canto por diez charlas, las penas que me atormentan, las penas que me atormentan. No llores, mi alma, no llores no, que por tu pena me muero yo. No llores, mi alma, no llores no, que por tu pena me muero yo. Bueno, aquí terminamos la presentación y bueno, después yo creo que vamos a poder en las preguntas abundar un poco más en esta relación que hay entre la tradición y los cambios que se producen y la importancia del rol de las mujeres. Por eso yo elegí este caso, porque la presencia de las mujeres es fundamental para todas las actividades que hemos citado y además porque se puede ver como la tradición no es algo estático, sino algo que también se va modificando de acuerdo a las distintas épocas y bueno, esa es un poco la moraleja de la última versión de las cantoras neuquinas. En voces de música contemporáneas. Me parece que no se escuchó el final, ¿se escuchó? Muchísimas gracias María Cecilia, muy interesante lo que nos has contado, la verdad estamos viendo que al público en YouTube le está resultando, hay muchos comentarios favorables, hay preguntas también que después vamos a contestar si es que el tiempo nos da. Y ahora pasamos a Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe Gutiérrez Pedro es campeona nacional en las disciplinas de salto, adiestramiento y al Amazonas. Es tercer puesto en el campeonato de España y quinto puesto en el encuentro internacional de Amazonas en Francia en las disciplinas salto y adiestramiento al Amazonas. Es presidenta de la Asociación Argentina de Monta al Amazonas e integrante de la primera escuadra argentina de Monta al Amazonas. Es además una consagrada artista plástica referente del hiperrealismo contemporáneo nacional. Sus obras forman parte de colecciones privadas en varios países. Entonces, adelante Guadalupe. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del museo, la verdad es todo un honor para mí, bueno, poder transmitir un poquito de esto que tanto me gusta y nos apasiona. Así que voy a hacer una pequeña reseña de lo que era montar a caballo para las mujeres en la antigüedad, ¿no? Y hablar de mujeres que montaban a caballo y sobre todo de lado nos remota ciertamente a la antigüedad. Una era la característica principal de esta actividad y era que ellas eran simples pasajeros arriba del caballo, en diferencia con el hombre. ¿Por qué? Por lo general se trasladaban o en ancadas o en pequeños sillines y esto se debía principalmente al atuendo que usaban, las grandes faldas que les imposibilizaba, por supuesto, montar con una pierna de cada lado. Pero por sobre todas las cosas, porque de esta manera, montando con ambas piernas del mismo lado, se preservaba la modestia de las damas. Y para la época, conservar la virginidad en las mujeres era una cualidad realmente muy importante a la hora de presentarlas como casamenteras, ¿no? Para ofrecerlas en matrimonio. Entonces, vamos a ver unas imágenes ahora de obras e ilustraciones de nuestro arte argentino y unas pequeñas fotografías también, todos testimonios argentinos. Y mientras tanto les voy a ir contando algunos pequeños detalles de esto. A ver si se ve. Ahí estamos, ya estamos. Perfecto. Voy a ponerlo un poco más lindo para que la vean ustedes. Y mientras les voy contando. Bueno, acá tenemos una obra de Pallier. Vamos a ver tres obras seguidas de Pallier, que nos ilustra. Es uno de los pintores que más ilustró las amazonas. Acá se ve, como les contaba recién, una dama montando de lado, enancada. Tiene el detalle que hoy se ve muy poquito en algunas de las participaciones de mujeres de que va sentada sobre un pelero, una matra, un mandil, como se lo quiera llamar. Y esto lo que nos muestra es que la dama siempre conservaba sobre todo la pulcritud y cuidaba mucho su ropa, su atuendo. En esta siguiente obra podemos ver lo mismo, podemos apreciar también en colores los que les venía contando. Se puede ver incluso que la mujer incluso cubre su cabeza. En esa época no se higienizaba, no se lavaba el pelo todos los días. Así que por lo general se las veía siempre con la cabeza cubierta. Acá volvemos a ver esto que llamábamos recién de montar enancada. Y en la siguiente ilustración, volvemos a ver lo mismo, ya acá se ve sobre un recado. Esta obra se titula Familia en viaje. Y la muestra incluso llevando un bebé en brazos. Para hacer esto, encontramos la diferencia con las imágenes anteriores, que la mujer puede llevar su pierna, en este caso derecha, paralela a la columna vertebral del caballo. Esto que nos cuenta, que ya la posición de ella sobre el caballo varía. Esta es la misma posición que va a tomar una vez que puede montar sobre las sillas. Los primeros sillines que se utilizaban eran literalmente banquitos puestos arriba de la columna del caballo. Y la Amazona tenía que adquirir la posición que veíamos anteriormente, completamente de lado hacia la dirección de marcha del caballo. Una vez que aparece la montura o la silla de Amazona, toma la posición que vemos ahora. Sus hombros se ponen paralelos a las espaldas del caballo. Y ella ya puede empezar a tener conducción sobre el animal que monta. En los casos anteriores, no. O porque era bien conducida por el gaucho, la persona que la llevaba enancada. O porque la trasladaban de tiro, la llevaban y había un lacayo o un peón que conducía el caballo que ella montaba. Con estas sillas que aparecen, que vamos a verla también en esta obra de Molina Campos, ahí vemos ya una silla de suela. Ahora la llamamos montura, pero en realidad correctamente montura se llama a todo el equipo que utiliza el caballo para que nosotros podamos montarlo, la calzada, la silla, el estribo, todo el conjunto, hasta el caballo mismo. Así que vamos a llamarlo silla. Y se llama silla porque, bueno, las primeras eran justamente sillas de madera que se ponían arriba del caballo. Esta posición, a pesar de que acá a la mamá se la ve con los hombros un poquito hacia el costado, le permitía conducir a su caballo cumpliendo los niveles de decoro y de modestia. Y la primera de estas sillas aparece a fines del siglo XIV. Y es Catalina de Médici quien la mejora para poder tener la imagen esta, perdón, esta que veíamos recién, donde la amazona puede conducir e ir en la dirección hacia la cual se dirige al caballo. En 1830 aparece el segundo cuerno en las sillas, el segundo homo, corneta, cuerno, como se le llama. Y es realmente un cambio revolucionario porque le permite a las damas tener más libertad de movimientos y viajar mucho más segura sobre lomos de su caballo. En 1850 casi exclusivamente las mujeres de clase social alta la practicaban. Hay que tener en cuenta que para esta época las únicas actividades físicas socialmente aceptables eran la equitación y la danza. Así que ya empezamos a hablar junto con estas sillas de lo que nosotros llamaríamos equitación. O sea, las mujeres realmente aprendían a montar en estas sillas y realmente a tener una equitación clásica. Esta es una litografía de Edmond Lebrot que se llama Señora Caballo. En la obra incluso está ubicada en San Isidro y es una litografía, como les decía, de 1839. Acá podemos ver también lo mismo. Bueno, no se puede apreciar la silla, pero se la ve estribada y la pierna derecha ligeramente hacia adelante. Esto nos da la certeza de que iba en una silla de lado. Acá tenemos la tapa de la vuelta del Martín Fierro que gentilmente nos cedió el Museo José Hernández. Es propiedad de ellos. Donde también tenemos otro testimonio de esto. Y vamos a ver ahora una ampliación de la imagen. Acá podemos ver perfectamente. Tal vez no es la posición que veníamos hablando recién, pero sí vemos una mujer. Y en este caso lo característico e importante es que ya vemos una mujer, no como decíamos recién de una clase social alta, ¿no? De esta manera montaban a caballo. Y con esto quiero dejar bien en claro todas las damas, no solo las de la aristocracia, ¿eh? Las mujeres de campo también montaban de esta manera. Bueno, de hecho recién María Cecilia nos comentaba en su relato que una de las mujeres que contaba su historia se trasladaba de esta manera para hacer la transhumancia. Acá tenemos otra imagen que también nos cedió el Museo donde vemos también a otra mujer. Vemos una majada también, así que puede tener también mucha relación con lo que nos contaba María Cecilia recién. Vemos un traje claro. ¿Y por qué eso? Porque recién para cuando comienzan a funcionar estas sillas de suela, mucho después se comienza a pensar en el atuendo que debería utilizar la dama y que fuese lo más correcto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora, se comienza a crear un hábito especialmente diseñado para montar a caballo. Esto sucede a fines del siglo XVI y tiene razón de ser porque es más o menos la misma época donde se desarrollan los últimos cambios en las sillas para que la mujer realmente pueda llegar a tomar los aires de trote y de galope libremente. Y sobre todo porque se pone muy de moda la cacería del zorro como una actividad social, donde la mujer iba a mostrarse justamente en sociedad para mostrarse candidata, ¿no? Así que antes de esta creación de la ropa específica para montar, la mujer utilizaba la ropa de día habitual. Y es por eso que por ahí nos puede llamar la atención de que esta mujer esté con un traje claro, ¿no? Porque después, una vez que la ropa se crea específicamente para montar, los trajes por lo general son oscuros porque el pelo del caballo nos trae suciedad, la tierra, todo eso por lo general hacía que la mujer cuando se bajara no estuviese en las mejores condiciones para presentarse. Acá tenemos testimonios de Catamarca en el 1900. Vemos mujeres de otra clase social, camino al mercado, mujeres que seguramente montaban como la segunda, que se pueden apreciar unos pequeños bastes, montaban en burro, se montaba en mula también. A pesar de que tenían estribos, si ustedes ven en el caso de la dama que va en primer lugar, no está estribada. Lo más probable es que utilizar el estribo para subir o para acomodarse en la posición, pero después ya iban con las piernas libres. Acá tenemos a Doña María Ríos. A mí me encanta mostrar esta fotografía porque a Doña María se la considera la última amansadora de caballos para amazonas del norte argentino. Amansar y domar un caballo para una amazona requiere realmente que el caballo sea un animal seguro, que no se asuste de cualquier cosa, pero por sobre todo que no se asuste de la falda que va a utilizar la dama, que por lo general tiene bastante vuelo. Así que me gusta mucho mostrarla porque, bueno, aparte es muy conocida, ya que la inmortalizó José Ríos en la zamba que tanto conocemos, Doña María Ríos, y que se cantó muchísimo por los chalchaleros. Así que esta imagen me encanta. Muestra también una silla con las características y las particularidades del norte argentino, con mucho trabajo de talabartería y sobre todo de color. Se utilizaban tintes de color para pintar las flores y las hojas que se les incelaba en las sillas. Acá tenemos un testimonio ya de la provincia de Buenos Aires, de la fototeca de Campana, donde ya vemos, bueno, sillas inglesas, cabezadas inglesas. Además, cambia notablemente la forma de ensillar los caballos. También el atuendo de las damas, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos a María Rudecinda Piñeiro. Esto es en el partido de Tandil. Otra vez vemos características diferentes en el atuendo de ella. Bueno, la silla no la podemos apreciar, pero bueno, se ve también una cabezada de suela inglesa. Uno de los detalles importantes que podemos destacar es que, sobre todo en el norte de la Argentina, es donde más se conservan sillas de Amazonas. La conclusión que yo saco es la ayuda del clima, que es un poco más velevolente. Al ser más seco, preserva un poquito más el cuero y la suela. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos que lidiar con la humedad, que pudre las suelas. Y, bueno, creo que eso fue lo que nos ha imposibilitado ver tantos testimonios y tantas sillas en las provincias de Buenos Aires. En la provincia, perdón. Acá tenemos a Margarita Perkins. Este es un testimonio del año 1923. Un detalle de color muy importante es que el caballo está pelado a la usanza europea. Tiene pelado todo el cuerpo, menos las patas. Esto es porque, por lo general, en invierno que el caballo se sudaba, realmente corría riesgo volver a meterlo a box si no tenía el cuerpo seco. Así que, bueno, por eso se pelaba, el cuerpo se secaba mucho más rápido que las patas. Y lo más probable es que tuviera también pelo en el lomo donde calza la montura. Acá tenemos otra fotografía del libro Vocaciones Criollas. Esto es en Hinojales, también en la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos un testimonio de nuestro norte. Esta es una fotografía actual de hace unos pocos años. pertenece a las Mujeres Eugenias a Caballo, que son integrantes de la escuadra Mujeres Eugenias a Caballo, Juanita Moro. Otra vez volvemos a ver las guarniciones típicas del norte y las sillas de las cuales hablábamos recién. Incluso una cincha de tiento retorcido. Y esto realmente es muy significativo y es para aplaudir, ¿no? Cómo las costumbres y las tradiciones se mantienen con las características propias de la zona geográfica de la cual nos estamos refiriendo. Incluso el atuendo de ella es típico. Acá tenemos otras integrantes de la escuadra. La fecha de fundación de esta escuadra fue del 10 de junio de 2014. Y los directores de la escuadra, las directoras, perdón, son Elsa Tapia y Claudia Bayón. Y por último vamos a ver la diferencia con la escuadra que tengo el honor de integrar. También con las características propias de la provincia de Buenos Aires. Acá volvemos a ver las cabezadas de suela, sillas de suela de otras características, más de inglesas, cinchas de no torcer. Y, bueno, en el caso nuestro intentamos también representar un poco lo que eran las características de la mujer porteña. Por eso van a ver a la gran mayoría con galeras o chisteras de seda y, bueno, y los materiales del atuendo. Bueno, estas son varias de las imágenes. No me quiero extender mucho, pero tenemos un video también que es muy interesante de 1900 para que ustedes puedan ver esto que llamábamos, ¿no?, de la cacería del zorro. Es un video muy divertido, no tiene sonido. Así que yo voy a silenciar mi micrófono para que lo puedan ver y no escuchar sonidos de fondo. Así que yo voy a silenciar mi micrófono para que lo puedan ver. Gracias. Gracias. Acá vemos atuendos completamente diferentes a los que veíamos. Ya tenemos faldas de seguridad, de las cuales hablábamos al principio. Y, bueno, esta es la parte que le sigue siempre a la cacería, la parte social, donde, bueno, las mujeres, tal vez era la parte más importante para ellas el almuerzo. Y después les va a seguir el baile. Y después les va a seguir. La entrega del premio y la cola adquirida. Y la celebración. Bueno, muy bien. Eso es todo. Así que, bueno, nuevamente agradecerles. La verdad que espero que les haya gustado. Nosotros te agradecemos a vos, Guadalupe, la verdad, muy interesante tu material, muy original y poco conocido, la verdad. Así que la difusión de esto me parece que es muy importante. Bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas. Yo voy a ir mirando las preguntas. Yo voy a ir mirando las preguntas que aparecen en YouTube. Yo digo, yo voy a ir mirando las preguntas. No sé, también habrá actividad escolar, cómo ellos pueden desarrollar, reproducir nuevamente su vida doméstica, ¿no? Allá, en las alturas, en los valles. Claro. Bueno, hay escuelas para la veranada. Estas escuelas no existieron siempre, digamos, y depende, no, tampoco están tan próximas para todo. Pero hay una propuesta del gobierno de Neuquén para que los chicos que se trasladan con sus padres a las veranadas no pierdan clases. Eso está planteado. Digamos, también hay como una atención sanitaria itinerante que atiende los distintos grupos que están en veranada. Pero, de hecho, no sé si vos recordás, hay una foto casi sobre el final, una de las imágenes donde hay varias cantoras de la zona de Chosmalal y de Barrancas, que fueron los lugares donde yo hice trabajo de campo. En realidad, como yo mostré, es un fenómeno al que yo me reduje, digamos, pero que el tema de la transhumancia, uno lo puede constatar hoy en este país, desde Mendoza hasta el sur de la Patagonia. Lo que pasa es que en esta zona del norte de Neuquén tiene ciertas particularidades y, además, en este contexto se ha desarrollado el fenómeno de las cantoras campesinas. Por eso yo elegí. Pero en esa foto, que está sobre el final de la presentación, hay una cantora que se llama Elsa Castro, y ella a mí me contó que tuvo uno de sus hijos en la veranada. En ese momento, además, no tenían ningún tipo de construcción. Iban y, como cuenta de Telinda, hacían una... Se cubrían con lonas, hacían como algo muy temporario, digamos. Estaban verdaderamente durante casi cinco o seis meses en medio de la naturaleza. Sí, que hoy a nosotros a lo mejor nos parece algo como muy inhóspito, pero no, al contrario, en general la gente recuerda esa época de la veranada ahí en medio de la montaña. No, que no disfrutan en uno de los momentos. No sé, como una vida, una vida de la vida. Sí, incluso cuando a mí Elsa me contó que... Dice, sí, yo tuve un hijo en la veranada. Y yo, ¿cómo? ¿Y cómo lo tuvo? Abajo de una... Había como un alero de piedra y me descompuse. Y, bueno, mi esposo fue a caballo, trajo una comadrona. Y ahí nació un hijo, pero en un dramático, digamos. Como una experiencia de la vida, digamos. Entonces, me parece que es muy interesante ver también con la capacidad que han enfrentado estas distintas circunstancias. Porque, de hecho, este hijo que nació en la veranada, nació a fines de abril. O sea, que ya estaba casi nevando. Dice, pero es que a nosotros nos gustaba tanto. A mi marido le encantaba la veranada. Entonces, nunca se quería bajar. Pero ahora la mayoría de los crianceros y las crianceras, de hecho, el caso este de Telinda, que cuenta que va su hija, han llegado a construir algo muy simple, digamos, pero un lugar donde pasar el verano. No, te quería preguntar, además, con respecto a la actora. Me, no sé si me emociona, pero me impresiona cuando una de ellas dice, es para que no se pierda. Ellas están muy interesadas en que esa tradición no se pierda. Y si, claro, y si hago lo que ellas cantan, ellas cantan, lo aprenden de sus madres y para atrás, y si es anónimo, si esas composiciones vienen también de otras generaciones, o también ellas son compositoras. Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Sí, en general, el canto campesino, estos cantos que se cantaban en ocasión de las fiestas de santos, para los casamientos, hay un tipo de canto, yo no me detuve en eso porque me hubiera tenido que extender mucho, pero se llaman para bienes, los cantos del angelito, todos estos cantos, incluso los mismos cantos que se cantaban en las fiestas de santos, ya lo que pasa es que muchas de esas celebraciones se han ido cambiando. Porque en el norte, sobre todo de la provincia de Neuquén, ha adquirido mucha presencia la iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal no celebra los santos. Y bueno, y ellas dicen, y los matrimonios antes duraba la fiesta una semana. Y ahora a veces la gente no se casa. O si se casa, celebra un día, pero no una semana. Y la trilla pasa lo mismo. La trilla en realidad se realizaba como una actividad mancomunada entre vecinos, que es la minga. Se juntaban, varios vecinos hacían la trilla, y ahí eso se terminaba, esa era una tarea que demoraba varios días, y se terminaba con una fiesta, se carneaba un vacuno, se tomaba la bebida, el ñaco, todo, se hacía la comida. Muchas de esas cosas han ido cambiando. Por eso también es ese temor que tienen las cantoras de que el canto desaparezca. Pero si uno atiende un poco las cosas de la realidad. Por eso yo terminé también con este canto de las músicas contemporáneas. Porque si bien este es un canto que lo ha llevado la cantora sola, digamos. Era la cantora solita con su guitarra. A veces había un tañador que hacía el ritmo en la guitarra de la cantora, si la cantora lo aceptaba. Pero nunca tuvo otros instrumentos. Y ahora hay propuestas de gente joven que le suma otros instrumentos al canto campesino. Yo creo que es esto que decía yo hace un rato acerca de la tradición. La tradición no es algo inamovible que se mantiene. Hay algo que se mantiene, por eso yo digo, esto de estas mujeres del norte neuquino, que son como la columna vertebral de un modo de vida, eso sigue estando. Sigue estando. En cuanto a las relaciones, los lazos sociales, a la transmisión de todo lo que ellas han recibido. Pero después hay algunas cosas que obviamente yo creo que van a sufrir cambios también, aportes, porque así es la cultura, digamos. Entonces, las nuevas generaciones que quieren sumarle otros instrumentos, rescatando el canto, porque las tres de este grupo, la Sienaga, lo hacen con una profunda admiración hacia las cantoras. Es más, yo quería invitar a la audiencia que si quieren buscar cantos campesinos, el gobierno de la provincia de Neuquén, en conjunto con el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, produjeron tres CDs de cantoras. Este material tiene un año más o menos, un poquito más, y está todo ofrecido en internet de manera gratuita. O sea que hay también una preocupación de parte del Ministerio de Cultura de Neuquén de que estas tradiciones culturales no se pierdan. Con respecto a eso, Cecilia, perdón que me entrometa, pero ¿rastraste también cantos campesinos, de campesinas, en otras regiones del país fuera del norte de Neuquén? No, la verdad es que no, pero no, no es que yo, yo no trabajé el canto, bueno, de hecho, bueno, Leda Valladares ha recopilado mucho canto también, que se transmitió de manera oral y que uno podría atribuirle también la connotación de canto campesino. Ha habido varios recopiladores, digamos, pero yo a lo que me remití fue a este fenómeno, digamos, que son de crianceras porque la mayoría de ellas ha sido crianceras. Ahora muchas se han trasladado a vivir a pueblos de Neuquén, pequeños pueblos como son Butalón o El Cholar. Hay una cantora muy importante del Cholar, que, bueno, es la que yo mencioné, que vino a cantar acá al Museo Etnográfico. Pero se trasladan algunas, bueno, la del Cholar, ella también es directora, pero, directora de una escuela, pero muchas porque, bueno, para que los hijos estudien y accedan a otros beneficios de salud y ese tipo de cosas. Pero su vida ha transitado como campesinas. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Ahora una pregunta para Guadalupe. Guada, estaba mirando atentamente la indumentaria de la mujer de clase alta, que es un traje, digamos, la indumentaria del siglo XIX. Y por ahí hay otros trajes, ¿no es cierto?, tradicionales que aparecen en la escuadra de mujeres a caballo Juanita Moro. Yo veo que es otro tipo de vestimenta y eso me hizo acordar a las adelitas mexicanas, a las charras mexicanas. Y encuentro un punto en común entre las charras mexicanas, que fueron mujeres, que fueron al frente de batalla en la Revolución Mexicana, y Juanita Moro, la escuadra Juanita Moro, que reivindica a esta mujer extraordinaria de la guerra de la independencia argentina, que luchó, digamos, en el frente norte contra los españoles. Ella y otras mujeres, pero sobre todo ella, iban y hacían tareas de espionaje, que convencían a los españoles, a algunos españoles para que sepas, o criollos, digamos, que estaban identificados más con lo español, con lo criollo, con los valores criollos de la independencia, y los convencían para que salgan a defender la patria. Bueno, encuentro estos dos significados en común, y en el caso de las adelitas mexicanas, incluso Frida Kahlo las reivindica. No sé, me parece como que hay ahí algo de un feminismo, y me interesa ver el tema de la indumentaria, que, bueno, que vos que sos la entendida, nos hables un poco de cómo aparece esta otra indumentaria tradicionalista, muy colorida, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco, como lo decía en su momento, con las zonas geográficas. En el caso del hombre, el atuendo también es completamente diferente el atuendo del norte, y mismo podemos decir que es diferente el de la provincia de Salta, a la de la provincia de Corrientes, a la de la provincia de Buenos Aires, a un Neuquén. Yo creo que tiene que ver un poco con las condiciones climáticas, y sobre todo con el gusto en cada una de las provincias, ¿no? Se ve mucho en el norte la utilización de colores muchos más vivos, y en la provincia de Buenos Aires, tal vez también porque la mujer de la provincia de Buenos Aires lo que hacía era copiar la moda francesa. Entonces, ahí tenemos un poco más de la utilización de unos colores un poco más sobrios, oscuros. El hecho también de que el corte en el traje de la mujer conserve esas líneas francesas. La mujer en Buenos Aires copiaba mucho la moda francesa y la equitación inglesa. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia en cuanto a lo que era la equitación, que era una equitación un poco más clásica, y en el norte tenemos esa equitación más militar, como llamás vos, ¿no? La mujer que montaba caballo estaba mucho más relacionada y vinculada a lo que era una actividad de campo o una actividad militar. Entonces, bueno, creo que ahí es un poco el quiebre de la diferencia entre unas y otras. Muchísimas gracias, Guadalupe. No, por favor. Yo, la verdad, estoy muy satisfecha con todos los comentarios que se hacen en YouTube, que han encontrado muy original los temas que hemos expuesto. La fuerza de la tradición se ve en las mujeres, una tradición que no es inmutable, que no es fija, que se va renovando. Cecilia nos ha hablado de las mujeres cantoras del norte de Neuquén, a quienes conozco porque soy de esa provincia, como dentro de esas condiciones muy duras de vida, porque son condiciones extremadamente duras de vida, de pobreza, donde el trasfondo es la tenencia de la tierra, donde aparece el alambrado que les va cortando el paso para las aguadas, y que, como me decía Cecilia, y tiene razón, el camino asfaltado y el alambrado, bueno, el camino asfaltado les permitió, la ruta asfaltada, que llegaran el servicio de salud, las ambulancias, etcétera, llegar más rápido a la escuela, los que podían tener un auto. Entonces, bueno, están esos contrastes. Las mujeres cantoras del norte de Neuquén, la provincia, digamos, las ha visibilizado, como el chivito, en la gastronomía el chivito, son todos productos, digamos, culturales, que la provincia, digamos, los convierte en un atractivo turístico. Y a la vez, estos pobladores transhumantes utilizan eso para hacerse visibles, y así es como lograron la ley de transhumancia, mediante la cual ellos tienen, digamos, el permiso de pasar por todas sus rutas tradicionales, que no son, digamos, que no pueden ir ellos por cualquier lado, sino que tienen que llevar el ganado por donde están las aguadas. Entonces, cuando se cierra con alambre un camino, se les crea una dificultad enorme. Así que, bueno, la verdad, y lo de Guadalupe, yo lo encuentro muy original. La verdad, no tenía conocimiento de que estas escuadras de mujeres existieran. Me alegró muchísimo saber todo esto, conocer lo que contó Guadalupe, si no, jamás me hubiera enterado. Lo que, digamos, también las escuadras tradicionalistas, como esta que aparece en Jujuy, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias a Laura, gracias de la Biblioteca y Archivos del Museo, gracias a Camila, que nos ha posibilitado la transmisión en vivo por YouTube. Y la dejo a felicitas ahora que diga unas palabras. Poco puedo agregar. La verdad que cada una, como dijo Juliana, mostró estos aspectos femeninos de la tradición, pero el rol clave y de complemento también, entre el hombre y la mujer, para transmitir, para modificar, para vivir la tradición de distintas maneras. Así que fue un lindo homenaje, un lindo cierre este 10 de noviembre, aunque sea virtual, ya nos veremos. Pero recordar a José Hernández y recordar, porque yo insisto, creo que la figura de José Hernández, que fue un hombre que trabajó codo a codo también, con su mujer, que formó una familia también, para apostar que, bueno, desde la literatura también, a mostrar que el interior del país existía, para mostrar que el rol de la escritura tenía un papel clave. Entonces, me parece que también el rol de la mujer, en este caso, gracias a ustedes, hoy fue puesto de vuelta en valor. Así que, gracias María Cecilia, Pizarrelo, gracias Guadalupe Gutiérrez Meiró, yo ya te había escuchado en el museo, en el Instituto del Hombre, así que me encantó. Y no contaste, me parece, Guadalupe, para cerrar, que eso es muy interesante, cómo se cuida el caballo en la monta de mujeres, ¿no? Que eso me parece que fue también muy de destacar, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Bueno, nos queda el tema pendiente para la próxima. Buenas tardes a todas, y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.